El torneo clausura 2019 Y es que esto pudo confirmar que las negociaciones entre el chileno y las águilas se Encuentran bastante avanzadas, al grado de que solamente faltan detalles para concretar su regreso a la Liga MX con el Actual campeón de la misma Las pláticas entre los azulcremas, Castillo y Benfica, no son cosa nueva, ya que hace Ya algunas semanas, se dio el primer contacto en el que los millonetas buscaron un préstamo con opción a compra Cosa que los portugueses rechazaron de inmediato Posteriormente, los de Coapa volvieron a la carga con una propuesta que superaba En 2 millones de dólares lo que los lusos pagaron en su momento por Nico y esa segunda oferta tampoco Fue aceptada Fútbol Raúl Jiménez y Wolves inician el 2019 con derrota ante el fuerte deseo de Miguel Herrera por Contar con el goleador andino La dirigencia americanista se replanteó una nueva oferta económica y mejora salarial para hacer una Última proposición a Benfica, la cual superaría por poco más del doble el monto que ellos le pagaron a Pumas Por Nicolás Castillo, al darse cuenta de que era un buen negocio, las águilas portuguesas se abrieron a la operación Sin embargo, Castillo tendría que aceptar regresar a México, ya que desde un inicio, él estuvo negado debido a su Anhelo de triunfar en Europa, aunque a sabiendas de su escasa actividad en la liga portuguesa, las pocas opciones de Cambiar de equipo en el viejo continente y la proximidad con la Copa América de este año, el panorama cambió Para él, por lo que cedió ante la posibilidad que le brindaron los cremas, siempre y cuando un par de Ofertas en Europa que tenía en agenda no le resultaran convincentes A falta de la firma, el acuerdo entre las Tres partes ya existe y falta solamente que el chileno firme para que se vuelva oficial que Nicolás Castillo es Jugador de América durante las siguientes tres temporadas ¡Suscríbete al canal!